¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de figuras en empaque, en caja, de la línea de Transformers World for Cybertron Netflix y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver esta primera figura, este es el Maximal Cheetor y acá podemos ver al Decepticon Sparkless Bot, pasamos a la siguiente imagen y acá podemos ver al aliado de los Quintesson, Disus Armidron y acá podemos ver a Deep Cover y acá podemos ver, esta imagen se ve más chica la parte posterior del empaque de la caja Cheetor y acá la parte posterior de la caja de Sparkle Foss, no, de Sparkle Fod, eso quería decir acá podemos ver la parte posterior de la caja de Disus Armidron y aquí la parte posterior del Autobot Deep Cover en su caja y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.